Víctor Lustig, el estafador que vendió la Torre Eiffel a un empresario por una cifra equivalente a unos 6 millones de dólares actuales. Se lo vendió este hombre, André Poisson, un comerciante de chatarra, haciéndose pasar por un alto funcionario del Ministerio de Correos y Telégrafos. Fue un buen amigo de Al Capone, con quien trabajó en diferentes asuntillos, desde vender una máquina para imprimir dinero, hasta ayudarle a blanquear dinero y evadir impuestos. Intentó vender la Torre Eiffel una segunda vez, sin saber que la primera había salido publicada en los periódicos. ¿Quieres saber más sobre este increíble personaje? Entonces no te pierdas nuestro vídeo completo. Danos me gusta y suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!